La fobia es un sentimiento de rechazo inmediato. Una persona homofóbica es aquella que rechaza, odia y discrimina a una persona con una diferencia sexual. Uno como persona no debe de estar de acuerdo con el comportamiento gay. Pero, ¿por qué aislarlos? Todos como personas valemos lo mismo. Respetarlos porque todos somos iguales. Se calcula que cada dos días una persona homosexual es asesinada en el mundo debido a actos violentos vinculados a la homofobia. ¿Por qué llegar a ese punto de muerte, de maltrato, de dolor? Cuando te enamoras, simplemente te enamoras de la persona, de lo que sientes, que te hace reír. ¿Cómo te hace sentir? De esa persona que te hace sentir único en el mundo. Del olor a su cabello, de su sonrisa. No de un órgano.